Tú ves la piedra quieta, te acercas, has entrenado para ello, la levantas y cuando la tienes encima, ¿qué siente uno? Se siente, joder, qué poder yo tengo, qué poderoso soy, ¿no? Es un homenaje a toda esta gente, a esta raza de gente que son muy coherentes en su vida cotidiana, con la apuesta en sí, en levantar piedras, lo que requiere, y eso es lo que de alguna manera dignifica igual a la persona y al deporte en sí. Bueno, esto es una cosa que venía de la familia, de siempre, del difunto padre, y luego los hermanos, el difunto Jesús Manuel, se hizo tan famoso con sus piedras hasta que se quedó sin rivales, y es cuando saltó al museo, al mundo del museo. Las fotografías antiguas estaban con la plaza llena de gente. Lo que pasa es que las apuestas hoy en día son mucho más difíciles. Hoy te lo sabes, más o menos, el otro, qué es lo que va a hacer, y entonces no se sabía nada. Y entonces hoy en día la gente dice, si estoy casi seguro, le juego, pero lo demás ni hablar. Tras momentos muy secretos, ¿eh? Ahora también, pero entonces más. Ahora siempre hay alguien en el medio, algún caracol que dice, me parece que esto va por aquí, pero entonces no te enterabas de nada, es muy secreto. Las pesas de entonces solíamos preparar con una estaca y con troncos hechos agujeros para hacer pesas. Sí, bueno, esperamos que nos juntemos unas 700, 800 personas. Para mí me salen hasta lágrimas. Me cuesta creer que mañana juntéis a 800 personas que tengan que ver con el levantamiento de piedra y no salga ninguna apuesta mañana. Bueno, a los cafés ya cuando se toman un par de copas seguramente desafíos habrá a doquier. Otra cosa es que se llegue a buen puerto, pero desafíos seguro que hay. O sea, hoy el número uno es Aymar y Rigoy. Pero indiscutiblemente, con todo tipo de piedras. Eso se puede decir muy alto tranquilamente. Y el que no está conforme, pues ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Jugarse algo? Ofréterle, oye, yo te puedo jugar aquí. Y le contestará enseguida, ¿eh? Suave, suave. ¡Gracias!